Si se puede, 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 si se puede. Venido, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo van? ¿Están contentos? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Con el agua. Al mal tiempo, buena cara. Fedele no trajo gaseosa al aire. No, agua. Agua. Señor director, ¿dónde vas a hacer un plano de esto? Antes de recordarte que hoy es lunes de eliminación, hay nuevo participante en cuestión de peso. Otro más. También de la provincia de Santa Fe. Apa, competencia. ¿Cuántos son de Santa Fe, aparte de Luisito? Yo solo. Bueno, va a haber dos. Va a haber dos participantes de la provincia de Santa Fe. Atención con esto, ¿eh? Quiero que no sea la pareja también. Luisito es de... Y quiero... No, no es de la pareja. Quiero aclarar para las chicas, para todas, y la Romina, que es soltero. Es soltero, Romina. No, pero Romina es ocupada. Es soltero. Romina es ocupada con pachanga. Y hoy, y hoy, es día de chequeo de que pesaste lo mismo el viernes que hoy, pesas lo mismo. O sea, es día de eliminación. Lo que uno quería decir directamente, me sonaba fuerte. Hoy tenés que pesar lo mismo, Mariano, que pesabas el viernes. Mantener o menos. Hay caras raras, no veo así mucho aplauso. Tenemos mucho temor todos por Natalia. Dios quiera que Natalia pese menos, porque si no nos va a hacer un juicio. Entra cuestión de peso para aumentar, va a decir Natalia. No, no tengo una manera. Tenemos que pese menos de 88. Cuatro. Cuatrocientos, Dios quiera, entró con 88. ¡Dios! Señoras y señores, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, Fabián. ¿Quién? Comienza un segmento que se va en su propio espacio. Lo llamamos cuestión de comida. Por eso, yo quiero hacer una aclaración, si me permitís. Por favor, adelante antes de introducernos en el tema. Te digo, en todo esto, lo que vamos a evaluar es lo siguiente. Primero, que la comida sea rica. Segundo, que sea sana desde el punto de vista higiénico. Desde el punto de vista de la contaminación. Verón no lo tiene claro. Tercero, que sea saludable. Y cuarto, que se cocine en un ambiente ordenado, respetuoso. Respetuoso, cinco, sí, sí. Y que esto no sea un burdel. Hay cuatro personas aquí paradas. No, no, no. Yo creo que no abrimos todos juntos. ¿Puedo decir algo para eso? Estamos hablando, no. No, 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 nada más que eso. Hay cuatro personas aquí paradas. Claro, estamos hablando. Creo que hay tres que coincidimos. Hay tres que coincidimos, sí. Y hay una persona que no. Por eso, por eso. Yo quiero decir algo, doctor. Se evalúan varias cosas, cinco cosas. Usted sabe que yo lo respeto muchísimo. Cuando el doctor haces nada. No se nota. Se me escapó un pochoclo. Sí. No, varios pochoclos se me escaparon. Pachoclo, pochoclo. Y bueno, quería pedir varios pochoclos. No va a volver a ocurrir, ¿no? El pochoclo no es más. Claro, porque no hay pochoclo hoy. Y la falta de compañerismo, ¿no? No se le va a volver a ocurrir lo del pochoclo porque no hay pochoclo. Claro. Hay pasta. Sí. Muy bien. Pasta. Que son... Pastas secas. Espagueti. Voy a explicar las reglas y vamos a ir con la primera pregunta. Bien. Las pastas son todas las mismas. Es todo espagueti. Ah, ya empezamos mal. No. Porque yo pedí pene para mi vida y trajé el espagueti. No había pegado. Empezamos mal. Bueno, esto es pasta party. Primera pregunta. Hago dos, tres preguntas juntas. Uno. ¿Es lo mismo pasta seca que pasta fresca? No. Pregunta dos. ¿La clave de que engordes o no está en la pasta o en la salsa? Eran dos preguntas. Ah. Bueno. La seca tiene menos calorías que la fresca. La salsa. Ah. O sea, un paquete... Y en segundo lugar, tiene que ver la salsa y tiene que ver también la cocción. Expliquemoslo antes de arrancar con las salsas. ¿Por qué? A ver. Porque cuando está más cocida, engorda más que cuando está menos cocida. O sea, que la pasta tiene que estar el ideal para tratar... Que sea pasta seca y que sea al dente. Estelita me enseñó la pasta al dente y el plato caliente. Ah, claro. Muy bien. ¿Te quedó claro los dos tips? Una, pasta seca y dos, al dente. Al dente. Eso con respecto a la pasta. Sí, con respecto a la pasta. Y las pastas que son rellenas engordan más que las... Claro. Depende, si le ponés verdura... Bueno. Ahora, yo lo que quiero decir es de acá para acá... Ah, sí. Para allá. De acá para acá es la razón. Por eso. Ah, nosotros. Y de acá para acá... Hay un biombo por ahí. Por suerte quedé destelado. De acá para acá... Qué buena noticia. Quedé de este lado. No tiene que ver conmigo. Es como si usted estuviera viendo dos programas de televisión. Claro. Este es un programa... Bueno, muy bien. Y este es un programa con el que yo no tengo... Muy bien. Echa las aclaraciones del caso. Arrancamos con la salsa que las salsas... Esperá, esperá, esperá. Y que pongan música para Romina. Porque si ponen Verón, Verón... La marchita. Bien, Doc. Bien. Pará. Ya estuvimos trabajando en la música con los chicos de sonido. Por favor, Fanny. Ahí está. Esta es música de Romina. Esta es música de Romina. Bueno, arrancamos con la salsa. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, como decíamos recién, vamos a arrancar. Los dos vamos a hacer salsas para estos fideos. Fideos, para estos se paguen. Y pasta se pueden comer en cualquier programa. Es una cosa normal. ¿Cuántas calorías tiene ese plato? 270 calorías tiene un plato como estos, que no es un plato muy grande. Es un plato tipo postre al ras de pastas. Lo que engorda o lo que tiene más calorías va sumando es la salsa y el queso que le vamos a agregar. Yo voy a hacer una salsa que es muy básica, que es fuente de fibras, que es fuente de licopeno, que ya les contamos que es una sustancia muy protectora, sobre todo del cáncer. Y la vamos a empezar así. Método de cocción para no agregar calorías. La verdad es de licopeno. Esperá, Verón, vamos de a poco, porque mientras nosotros hablamos, Verón pone litros de aceite. Bueno, y yo voy a poner esto. Esperá, estamos explicando el licopeno. Sí. El tomate procesado es mucho más saludable que el tomate sin procesar. El licopeno que tiene, cuando está procesado en cualquiera de sus formas, entra mejor al cuerpo. Perdón, esta es la música de Cornillot. Está bien, está bien, está bien. Es buena. Es este dedo. No, está bien, no, no, está bien. Está bien la música. Está bien. Para calmarnos un poco. Se lo escucha mejor. Me encanta esta música. Claro. Bueno. No me acuerdo bien, no quiero meter la patria. ¿Con qué comenzamos entonces? Ahora, con la de tomate básica. Comenzamos con esto, muy bien. Vamos a arrancar de Merona Mayor, la que menos me engorda. Bien, la que menos te engorda es la clásica fileto. Recién en el doc hablaba del tema de la salsa, el tema de la pasta y el método de cocción. En este caso vamos a usar, como siempre les decimos, rocío vegetal, porque uno así incorpora mucha menos cantidad de calorías. Bien, a ver el rocío vegetal. Tenemos la sartén bien caliente, y le vamos a agregar un poco de rocío vegetal. Ponele más, porque después los pochoclos no avanzan. Me encanta esa música. Después los pochoclos se quedan. Está la de rock. Está muy bien la música, señor Diego. Sí. La marchita. ¿Viste dos? Juan Sebastián Bach a Danza en Rock. Y la marchita. ¿A usted hace unos años no le gustaba la marchita, Alberto? Me parece que le gustaba. A Danza en Rock también le gusta el doc. Hace años le gustaba la marchita, sí, sí. Esperá, yo no reniego de la marchita. No reniegas de la marchita. No, para nada. Lo que yo digo, que si a Perón le ponen una marchita, a Rock también le ponen una marchita. Y a mí también me ponen la música que me corresponde. Y vos tenés de hecho. No, yo contato. ¿Cómo lo elegiste, Fabi? Yo sí, se puede, se puede. Bueno, un poquito de ajo. ¿Recordamos las propiedades del ajo, Doc? Sí, las propiedades del ajo, bueno, hace menos espesa la sangre, la cebolla, tanto. Es el mismo tipo de propiedades que tiene el ajo, pero un poquito más. Perdón, no, pero... Es antiinflamatorio. ¿Qué? La cebolla tiene tan poco olor a la cebolla. La lavamos, ¿qué pasó? La cortaste un ratito quizás, pero yo te digo que ni bien a la cose. Está cortada hace media hora. Ah, es por eso. Yo me adelanté por los tiempos televisivos. Bueno, una cosa, espera. Rocío vegetal. Rocío vegetal, cebolla y ajo. Cebolla cortada. Verón, ¿vos qué estás poniendo? Yo te poniendo pollo, estoy dorando pollito, pechuga, le saqué la piel. Muy bien. Por ejemplo, lunes, seguro el fin de semana alguien hizo pollo al horno. El pollo que te sobra, que te quedó, lo guardás en heladera y ya está cocido. Lo salteás un poquito más en aceite porque si no queda muy seco. Está bien, pero no tanto aceite. Y se te pone un poquito marrón. Lo salteás. Sopa de pollo con aceite. Sobra de pollo del fin de semana. Hasta ahora vamos bien. Nada se tira acá. Nada más queso le pusiste. Una vez que está dorado, también, comiste pasta y te quedó un poco de salsa blanca. Salsa blanca, manteca, leche, harina, un poco de fécula y unas gotitas de, un poquito de una moscada. Ah, eso queda riquísimo con una moscada. Y le agregás. Tanta, no hace falta. ¿Te gusta menos? ¿Te gusta menos? Bueno. Hay gente que no le agrega cebolla, solamente ajo. Yo en mi caso le pongo también cebolla porque me gusta. Lo vamos a dorar y cuando empiece a quedar como transparente le agregamos tomate, que puede ser tomate natural que vos procesás. Pero Alberto dijo que era preferible procesado. Claro, pero lo procesás vos o lo compras ya procesado. De cualquiera de las dos maneras está bien y es una salsa muy, muy hipocalórica. Lo vamos a dejar que vaya perdiendo un poquito el color blanco. ¿Tiene que dorar eso? No, con que se ponga así como un poquito transparente está bien. Quiero contar que hasta ahora Romina va con el rocío y con la cebolla y el ajo con dos más. Verón va un negativo por la cantidad de aceite y después Verón aportó el tema de que el uso de lo que sobró el día anterior. Y que me está quemando porque le está saltando la salsa. No lo estoy quemando. Y está comiendo. Porque estoy revolviendo y no me la mires porque me cortás la salsa blanca. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso no es una tabla para cortar? ¡Ah! ¡Ah! Claro, lo que dice la producción... Y la contaminación. No, pero está bien. No, esta no se usa más porque no nos trajeron la pizarra. Muy bien. No hay pizarra. Esta es la tabla para cortar. No se borra, no se puede borrar. Estamos usando para... Está bien, muy bien, muy bien el doctor. Pero yo quería empezar a anotar. Ya tiene dos negativos y un positivo. Verón, me gusta lo de sumar negativos. ¿Cuál es el positivo de Verón en todo esto? El positivo de Verón que aprovechó el pollo del día anterior. Claro, y le saqué la piel por tanto. ¿Está poniendo que eso no es moscada o que eso que...? No es moscada. No es moscada. ¿Está rallando bien? ¿No es mucho? No es moscada. Otro positivo. Otro positivo de Verón. Le agregue un poquito de sal solamente para que... La nuez moscada, es verdad que la nuez moscada es afrodisíaca, que le sirve para el hombre. Un negativo porque acaba de decir una huevada. Pero dos mitos. ¡Dos mitos! Si usted le pone no es moscada a todos. Lo preguntó. Si en televisión, por cada huevada que se dice, vas a tener un negativo, vivimos todos el número negativo. Por mal educado. Estamos todos por el aire. Bueno, mirá, Fabi, ¿ves cómo se empieza a adorar y empieza a poner... La verdad que no, pero voy a decirte que sí para hacerte la segunda. Sí, bueno. Para mí le falta un poco más de rocío. Sí, le está adorando. Claro, ahora le vamos a agregar... Sosa marreta con el rocío vegetal. Sosa marreta con el rocío vegetal, es verdad. Acá tenemos otro positivo para Romina. Todo el tomate procesado. ¿Cuánto es medio kilo eso? Porque está agregando tomate. Sí, por lo menos... Medio kilo de tomate. Lo podés hacer vos, claro. Salsa pura, acá no hay carne, acá no hay... No, solamente el tomate procesado. Mientras tanto, mirá, el rojo y el blanco, ¿no? Yo ya estoy avanzando. Que se juntan, se unen en la... Estoy poeta. En la aceite. La de Verón, ya está ahí la salsa de Verón. Para mi gusto está ching la tu salsa. Falta, falta, falta. Falta algo en tu salsa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Huevo. A ver, hay que enseñar. Romina no aprobó huevo. Me pregunta, ¿qué es esto? Huevo. Eso ahí arriba no va. Producto de ave. Eso ahí arriba no va. Pero eso se cocina ahora ahí arriba. Sí, yo te cuento. Yo ya tengo el horno precaliente a 230 grados. ¿Sí? 230 grados, entonces le pongo tres... La cara de Alberto Gormillot no puede creer lo que ve. Y ahora... Tampoco. ¿Así? ¿Es proteico o no es proteico? Bueno. No, eso es un desastre. No le va a alcanzar la pizarra. Bueno, seis negativos. Catrina de negativos. Sí, no. Mal. Se está agregando demasiadas... Ahí ya se le pone ahora un queso rallado que podría ser live. Ahí tenemos un problema. Una maravilla eso. Ahí está. Un quesito rallado. Yo no sé si te engordará o no. Tiene un aspecto espectacular. Te di una... Grande, Verón. Un aplauso para Verón. Verón. Grande. Verón para el... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Humice, maestro! ¿Es una cocina? Sí, Romina, decías algo. ¿Te interesa? ¿Te cuento? Escuchame, con los huevos y el queso rallado le acabas de agregar por lo menos 300 calorías más. Segundo, porque tengo la encuesta. Usted está votando, vos estás votando, vos decidís. Que la gente vote teniendo en cuenta esto. Cuidado, Doc, ¿eh? Cuidado, Doc, ¿eh? Cuidado, Doc, ¿eh? Cuidado, Doc, ¿eh? Salsa poderosa o salsa light. Es un empate hasta ahora. Igual. ¿Pan no hay? Pan. Hasta ahora hay empate técnico. Sí. Verón pide pan para engordar un poco más. No, para comer con la pasta. Para comer con la pasta. Bueno, porque con la pasta uno come pan. Hay que contarle a la gente que cada cucharada de queso rallado de este tamaño. ¿Qué queso es este? ¿Este qué queso es? Gaby. ¿Sardo? Rayado. Rayado, bueno. Rayado. Rayado. ¿Puede ser un rellenito? Rayanito, sardo. Rellanito. La producción no escatima gasto. Rellanito, uno de los más caros. De 30 calorías cada cucharada de queso. Uy, yo le clavo 300 calorías. Yo como queso con pasta. Yo le pongo todo el... No, de este tamaño... De queso y un poco de pasta. Ahí está. Y le vamos a poner... Lo vamos a decorar, ¿no? Porque no puede ser que... Este quiere decir que este... A ver si siempre nos gane. Sí, bueno. Aclaramos. Este plato entonces tiene 280 calorías de espagueti. ¿Cuánto de salsa y de queso? Ahí podemos tener unas 140 más con la salsa y el queso. O sea, 400 calorías. Otra por la decoración y otra por la... Este plato, ¿a dónde te lo muestro? Acá. Bien, Romy, obvia. Bien, Romy. Este plato tiene 400 calorías. Te lo presento así. No, no, 350. 420 calorías. Puede patinar en la semana. ¿Qué compite? No, 350. No, 350. ¿Todo? Muy poco quesalotador. Está bien. 300. Me bajaron. Bajó el precio. 350 calorías tiene este plato. Bueno, ahí estoy, mira, acá estoy. Sí. 350 calorías que compite contra... Está bien. ¿Por qué ponen esa música de tristeza? No, está bien, Romina, está bien. Porque Luisito se deprimió por el plato. El control dice que es una lágrima, pero está bien. A mí me parece injusto. Es muy injusto. El triste plato de Romina. No. Injusticia. Bueno, yo me lo voy a comer porque después cuando ustedes se engorden van a venir a pedirnos al doble a mí. Exacto. Que pueden comer rico. Y además una acotación. Esto, si lo querés comer, comelo al mediodía. No a la noche. Sí, está bueno. Preferentemente al mediodía. Muy bien, Fabián. Muy bien. Muy bien. Acordate que es todo el mediodía. Otro positivo. Bueno. Que le permitió a Fabián. Punto mío, ese es punto mío. Ahí está. Voy a hacer otra. Voy a hacer otra. Vamos con la segunda. Resultado final. Tres, dos, cinco, ocho, nueve negativos y tres positivos. Queda seis abajo. Seis negativos. Y Romina tiene seis positivos. Seis a seis. Mientras tanto, con el otro lado para que uno piense, Verón, qué hábil es Verón cortando. Qué manico del cuchillo. ¡Epa! Muy bien. Ajo porro. La pizarra. Ajo porro. Atención, la encuesta. Puede haber una sorpresa. A ver. La salsa live va ganando. Vamos. Pasó al frente. La triste salsa de Romina. 52.7 acá, Gaby, me dice, mostrá la otra. Sí, la salsa poderosa. Acá está la de Verón. Va ganando la live. La música ayuda, ¿eh? No, no. Mirá lo que es eso. Yo quiero probar. Pará. A ver, aplauso para el plato de Romina. A ver. No escucho. Aplauso para la salsa de Verón. Vamos, vamos. No, ya está haciendo el reo ahí atrás. Están haciendo el reo ahí atrás. ¿Y ahora qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué? No me lo pasen porque el punto es justo. Se pasa la pasta, se pasa la pasta y... Mirá. Bueno, ¿ahora qué estamos cocinando? Ajo, porro. Ajo, porro y aceite. Aceite. ¿Otra vez esa cantidad de aceite? Yo estoy buscando la pizarra para que... Duro un poco. Perdón. ¿Y qué estás haciendo vos? La pizarra. Yo puse los fideos que están al dente, sí, con un poquito de rocío vegetal en una hora. Ah, los fideos derechos. Directamente. Y ya están cocidos al dente. Le vamos a agregar. A mí no me gusta el tomate cherry cortarlo. Lo pongo entero porque queda más... Llévate. Ah, porque si achica, viste, se pone calentillo. Sí, por eso. Se los ponemos aquí. Se me cayó. Abundante. Se me está cayendo el porro. Ah, este lo guardás. Hay que lavar. Y lo guardás para la sopa. Esto se guarda para la sopa, señora. Todo lo que queda acá, estas ramitas, como son muy gruesas. ¿Qué? Eso es albahaca. Le voy a poner un poquito de albahaca, pero se la voy a poner al final para que no quede... Esos que fideos mediterráneos, machuqui. Sí, podría ser una salsa mediterránea pedida tuyo, Fabi. ¿Sabés? Alberto volvió con otra pizarra. Sí, con otra pizarra. Más grande. Hasta ahora lo de Verón no viene mal, Alberto, ¿eh? Mucho aceite solamente, pero... Albert, propiedades del ajo porro. El ajo porro es muy bueno. Punto para Verón. Un punto para Verón. Sí. Y lo puede usar de un mensaje para reciclarlo. Propiedades de la aceituna. Sí, pero le puse mucho aceite. No, la aceituna tiene aceite de... Punto negativo para... No, tiene... Negativo para Romina. No, positivo. ¿Cómo que le está poniendo eso? Pero si dijeron acá hace un mes que la aceituna era... Que la aceituna era peor, que comías una aceituna y... ¿Qué es esta cantidad? ¿Qué le está poniendo? ¿Qué es la posibilidad? ¿Y ahí qué le está poniendo? Jamón cocido. Exacto. Porque me dijeron que el jamón cocido tiene menos calorías que el jamón crudo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Punto para Verón. Ahí está bien. Acaba de hacer una cosa educativa. Bien. Pero va sumando cosas. Merece. Dos posibles. Romina, motivo de Romina porque le puso la pasta al dente. La cantidad que le está poniendo. ¿Cuántas calorías hay en esas aceitunas que tenés en el plato? Acá tenemos seis calorías. Seis aceitunas, 50 calorías. ¿Sí? Más o menos. ¿Vos tenés yo comido aceitunas? Me dijeron que era un pecador. Doscientas que eran por tu aceitunas. Más o menos más ocho calorías. Las aceitunas negras tienen más calorías que las aceitunas verdes. Son ocho calorías. Para mí es punto negativo para Romina. Aproximadamente. No, no, porque es muy poquito. Le da gusto. Y además es una buena fuente de aceite. Sí, tiene aceite de oliva, aceite omega 9. Y el tomate también. ¿Sí? Que es bueno para regular el colesterol. Las chicas del control preguntan si no lleva estos champiñones. Yo en este caso no le puse. Otro negativo para Verón por la cantidad de jamón que le está. Mucho jamón. Eso no es pasta. ¿Y está con jamón? Vamos a probar el jamón, Verón. Vamos a probar a ver si... ¿Vos no podés? ¿Vos no podés? Sí, como colación, pero no por el colesterol. Bien. Muy rico, ¿eh? Ahora le voy a poner un poquito de albahaca picadita. Está muy rico el jamón, ¿eh? Se deja comer. ¿Viste? No, no, deja. Bueno, atención. Vamos a poner otro positivo porque acá estamos usando albahaca como... Muy bien. Verón le está poniendo qué es... Crema. Verón le pone... Crema de leche. La pudreó. No sé crema de leche, like. Se los pido, por favor. ¿Es light o es común, Verón? Es común. No, común. Un litro. Común. Un litro. Un litro. Un litro. Un litro. No. Un litro. Un color la salsa de verón. Está cocinando. Y ahora no es moscada porque queda bien. Porque es afrodisíaca. ¿Era o no era afrodisíaca? No, te dije que no. Un litro negro también. Y lo que pasa es que no comes los dos en el mismo día, en el mismo comida. Claro, no comes. Eso no. A ver, tomate. Te digo que el tomate cherry no está malo, ¿eh? Está buenísimo. Tomate cherry cocido, buena idea, ¿eh? Presentación. Es rico. Presentación. Otro positivo. El sábado estaba en la... ¿No hay una sola cámara que pueda mirar esto, por favor? No, no soy tu mejor alumna, es la verdad. A ver si... A ver. Bien, Romy. Bien, Romy. Cinco positivos, Romina. Tres solamente. Ponele catorce positivos a ver. No. Bien, bien. Pero miren, un aplauso. Un aplauso para Verón. Se lo haré. Perdón, Macarena. Quiero probar. No, está bien, gracias. Está caliente todavía. De gustación, trae. Está que pela esto, ¿eh? De gustación. Está caliente de 350 calorías. 350 calorías. A esta cámara te lo muestro. A ver, ¿qué tal? Verón en los cuatro pastas. Acá el control dice que no se ve, no se ven los fideos, no se ve la pasta. Es que es solo tomate caliente. No, no, eso. No. Muy bien. Perdón, perdón. Tomate caliente. En eso que está ahí, tampoco se ven los fideos. Se ve una blanca, cremosa, que es manteca y nada más. Bueno, pregunta. Qué porquería. Aplauso para el segundo plato de Romina. ¡Bravo, Romy! ¡Bravo, Romina! ¡Bravo, Romina! Aplauso para la salsa terminada de Verón. Esta se está quemando, ¿eh? Se te quemó la sopa. Muy bien, Romina, vamos a ponerlo. Se te quemó la sopa. No, 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 no. En cambio, las grasas de las grasas. Mejora la absorción de la pasta también. No, Verón. Otro negativo. Acá dicen que la crema de Sergio... Verón está haciendo contaminación. Está probando con la misma cuchara que está metiendo ahí en la crema. La va a boceo. Pero uno tiene que ir probando la comida para ver si está bien de sal. Pero no con lo mismo que estás metiendo ahí adentro. Vos agarrás una cuchara limpia, probás y la tirás. ¿Ustedes trabajan con él así todos los días? Él es así, muy intenso todos los días, todo el día. Intenso. Fue educada, Fedele. Sí, intenso. Intenso es la palabra. Fabián. Intenso hiperactivo. El sábado tuve un gran elogio para Romina. Yo estaba en una fiesta. ¿A todo para Romina ahora? No, pero a Verón. También hay para vos. Pero una señora me dijo que ella cocina y se da cuenta que a su comida le faltaban colores. Y es de que a Romy le agrega verduras para sus colores. Buenísimo. A mí me hablan elogios de Verón, que pone una cocina muy divertida, Jorgela de Recoleta. En este momento estoy muy divertida. Ay, sí, vos nunca conviviste a Recoleta. Yo quiero agregar que en épocas donde lo que no sobra es tiempo, ya nosotros hemos terminado hace rato. Ay, me estoy aburriendo. De preparar. Estamos aburridos. Me hice dos salsas en el video. Y a la razón, no te quiero... Era un poco igual. Otro positivo. Bueno, me van un poco iguales, Romina. Si tenés una tercera, digo... Yo te puedo hacer un pesto más... Un pesto. Un pesto. Ahí va. Un pesto suave. La canción de Cuna Lalabai, en inglés. ¿Por qué? La Lalabai, la Lalabai. Le han puesto eso. ¿Qué pasó? Para que haya calma. Para que haya calma. Yo en este caso, no durmieron los participantes. Un día de lluvia encima. Un día de lluvia encima. Acá está. La de lluvia encima. No, es muy fuerte. No, lo verde. Sí, pero es para hacer ver. Un hueso. Esto nos lleva el preparado del pesto. ¿No lleva queso? Yo no. No, esta no la hicimos. Bueno, esto... La escena de Celita nos lleva queso. Vamos a hacer... Sean buenos conmigo. Esto da pobretón. Ay, no me lo das a mí. La pobretón me lo como feliz. Pero ustedes qué quieren, engordar o cuidar. A ver, la verdad. No, engordar. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Bueno, un coco, viste. Bien, Romina. No está todo el tratamiento para bajar la alabanza. Un poco. Vamos, Romy. Un poquito más de albahaca. Un poquito más de albahaca. Claro. Un poquito más de albahaca. Un poquito más. ¿Le puedo poner un poquito? Y ponle, pero... A ver si... ¿Qué es eso? A ver, no. A ver si la escurrís. Hay que escurrir. Escurrir bien. Escurrir. Escurra. Se enojó. Muy bien, perdón. A ver, la mujer... Ah, no, al revés. No, al revés. Hay que escurrir para dejarlo sólido. Pero se me cae todo cuando escurro. No, bueno. Está bien, ya está. Ya está, ya está. No, pero para que tome el color el plato. Ya está. Era demasiado... Si no, la cámara no lo tome. Ahora es otro plato esto. Son 400 calorías. Es demasiado fuerte. Un poquito. Sí, viste. Es muy fuerte. Ahí está, pantalla partida. ¿Gané o no gané hoy? Bueno, a ver, aplausos para el plato de Romina. ¡A ver, Romina! ¡Vamos, Romina! ¡Aplausos para el segundo plato de Verón! ¡Oh! Juana, perdón, Juana. No me encontró nunca Verón. Quiero comer, no almorcé uno de los de Romina, dame. Bueno, vení, no vinieron acá a matarse el hambre, chicos. Vení, Juanita. Cada vez que venís comien. Una segunda pregunta, vas a domar de camarero. Bueno, pues le llevo. Doctor, doctor, mi segundo plato de espaguetis al ajo porro y jamón crema a la gutula. ¿Cuántas calorías tiene? Espolvoreado un poquito con un poquito de queso. Apenas. No, es un desastre. Un plato de estos tiene más o menos unas 800. Es una locura. Una locura. Y este tiene más o menos, este plato, unas 750 calorías. Pero tiene jamón cocido. 750 calorías. Además, allá no juntás, entre los tres platos llegás a mil calorías. Entre los tres platos. O sea, los tres platos de Romina son la mitad de los dos platos. No, el equivalente a este. Es el equivalente a este. Con aceituna, con todo. Ese no tiene nada de fibra, o sea que no te da sociedad. Claro, nos podemos comer tres platos. Yo prefiero uno de Verón que tres del otro. Pregunta a Costa si te podés comer los tres platos. No sería lo ideal, Costi. Pero puedo comer 1.200, 1.500. Comer se puede comer. ¿Está rico? Todo está la granada. ¿Está bien? ¿Está bien? Comer se puede comer. Silvia. Todo. Comer se puede comer cualquier cosa. El resto está riquísimo, ya probé. ¿Me dejás terminar? Comer se puede comer cualquier cosa. Lo que no sabás es después de las consecuencias en la balanza. Claro. Viene el colegio. Juanita me dice la plaza que se manchó. Ay, Juan. No, Juan, a Pau te manchó. Eso no sale nunca más. Pero está centrada la mano. Parece parte de la ropa. Queda bien. Queda bien. Toribio va a tomar salsa mixta hoy. Bueno, está bien. Está bien. ¿Quién hizo esto? Vos no. La señora Estela Dima. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. No lo hiciste vos. Una maravilla el pesto. Les digo, un manjar este plato. Sí, está bien, Juan. ¿Tengo que probar lo otro? Voy por lo que vamos, Juan. A vos que te cuesta. Yo ya me manché esta camisa. Sí, ya está muy manchosa. Paquete party. La crema de leche. A ver, me voy por acá, perdón. Fabi, yo no tengo un pedazo que te cortan caramelo. Otro pedazo. No, muy rico. Hay que probar el demás. No me entraste en la bolsa. Sí, el riesgo, viste, es que... Para Fabi. Ah. No, no, acá estoy. Está frío, la fría de las chicas de buce. A ver, Fabi. Bueno, lo que está caliente es la salsa. Un litro de crema de leche, Fabián. Ahí, esto va directo a tus arterias. No, a las arterias. Directo a tus arterias va. ¿Y a qué lloró? No. A qué lloró. Muy amable. ¿Qué le puso un litro? Un litro, le puso un litro. Qué guapo. Un montón de grasa saturada. Está buenísimo. Qué horror. Puedo decir, todo está rico. Macarena y Costa me miran con una cara de odio. Yo les voy a llevar porque soy buena compañera. A Maca le vamos a llevar la fileta. Vamos a probar ahora esto que va derecho a mis arterias. A ver, Domán. Eso va directo a mis arterias. A huevos. Grae, Domán, no. Aplausos. Compañero, un amigo. Compañero, Domán. Compañero. Bomba. ¿Qué sabián? No, muy rico lo tuyo. Después vas a venir al consultorio a llorar a decir que tengo alcoholes. Muy rico lo tuyo, Romina, muy rico. ¿Cómo no? ¿No vas a llorar al consultorio? Todo eso, viene claro. Romina, yo tengo una sola crítica. Esas ollas tan bonitas con cuchara de madera para que no se raye. Toma, es verdad. Tenés razón, Juan. Es verdad. Esto se hace como... A ver, la encuesta. ¿Qué haces comiendo crema así con la cuchara? A ver, la encuesta. A ver, venía pareja. Antes de la encuesta, quería ver acá, por favor. Che, está ganando la salsa light. No, increíble. 55.44, ¿eh? No seas mala. 55.3 para la light y 44.7 para la poderosa, ¿eh? Nos perdimos. Muy bien, Romy, ganamos. Nos perdieron. Hoy el lunes la gente se siente culpable por lo que comió el fin de hoy y votó la light. No importa. Fabián, volveremos y seremos millones. La gente de este programa es inteligente. La gente de este programa le interesa su salud. No, muy buena la votación del programa, ¿eh? Le interesa su salud. Exacto. Muy bien la votación de los televidentes. ¿Dónde está Lucía? Y está arrepentido de todo lo que comió el fin de semana. ¿Qué es como come? Atención, porque ya vienen instantes un nuevo participante, que es de Santa Fe. Que es soltero, chicas. Lucía, qué cuerpo. Lucía. Lorna es soltero, ¿eh? Mirá, Lorna diciendo, para mí que soy soltero, pero no es lo mismo. A Lorna no le importó nada lo que le dicen. Y está Lucía, chicos, que está soltera. ¡Bravo! ¿Otra vez? Siempre estoy soltero. Siempre estuvo soltera. Siempre estuvo soltera. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el perro reseco o sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para protección, día a día, usa la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontra Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza y ahora también en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, y hoy, habrán visto, estuvimos a la mañana con un móvil y nosotros a la mañana se inauguró el centro, mira ese centro de información, el más grande de América Latina en el canal, en el 13, mirá. Llegó el día, te invito a conocer el piso 6 de Artear, el centro de contenidos multiplataforma más importante de Latinoamérica. No se puede querer, transmitimos con tecnología top, para que nos puedas ver por tele, por redes sociales, aplicaciones, online, todo desde un mismo lugar, mirá. Con más de 2.600 metros cuadrados de puro talento. Este es el lugar en el que trabajan los profesionales más grosos. Todos laburando a full, para darte lo mejor, minuto a minuto. TM, Fashion TV, Quiero Música, Ciudad Magazine, Cuchinare, el 12, canal A y el 13. Cuatro sets para transmitir en vivo todo lo que producimos acá, así lo es, al top. Subimos contenidos de cultura, noticias, entretenimientos, deportes, espectáculos y mucha, pero mucha actualidad. Si antes te preguntabas cómo conseguíamos tanta info para investigar, imagínate ahora. Trabajando así, todos juntos, podemos darte muchísima información y un análisis más profundo de las noticias. Bienvenidos al piso 6 de Artear. Desde acá subimos el mejor contenido. ¿Te subís? Bueno, acá seguimos en cuestión de peso. La tos te molesta todo el tiempo, es efectosante inclusivo. Es decir, para cuando no tenés flemas y solo necesitas cortar la tos seca, esa que te molesta. Cuando necesitas expulsar la flema, si te ataca el catarro bronquial, usan Novo, expectosan extraforte 200. El jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Y para la tos seca, expectosan antitusivo, el de la lunita. Ninguno de los dos tiene azúcar. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Presentación oficial de Rodrigo Antonioli. Parece que es bombero, pero parece que no. Parece que es camionero, pero parece que no. Pero parece que sí. Es de Humberto Primo Santa Fe. Dale. Hola gente, de cuestión de peso. Mi nombre es Rodrigo Antonioli, tengo 38 años. Soy de Humberto Primo, provincia de Santa Fe. Y bueno, me dedico a ustedes con la posibilidad de pedirle una ayuda para poder vencer este problema que es la obesidad, ya que solo no puedo. Y tratar que este señor, a fines de este año, pueda cerrarse y vestirme de gana para que mi hijo se sienta orgulloso de mí. Y a cambio de este pedido de ayuda, el día de mañana pueda retribuirle a la sociedad esto que es ser bombero voluntario. Bueno, está acá atrás y me hace ríe, me hace así. Sí. El tipo no me conoce. Ya está buscando cámara, ya está así. Saludos, aplausos y le damos la bienvenida a Rodrigo Antonioli. Rodrigo, nuevo participante de Cuestión de Pesos, séptima temporada. Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Bien peinado, bien cortado el pelo, bien bien arreglado la barba. Hola, ¿qué tal? De Humberto Primo Santa Fe. ¿Dónde estás ubicándonos en el mapa? Rafael a 60 kilómetros al norte. Yo le daba a Santiago. A Santiago. Vos me decías que estabas cerca de Sunchales. Exactamente, 35 kilómetros. Bueno, la cuenca lechera. La cuenca más grande del país. ¿Y vos eras, sos camionero? Era camionero y aspirante a bombero. Para ser bombero no es si vas y sos bombero. No. Tenés que rendir cursos, hacer cosas y yo quedé ahí, en la meta para el año que viene. ¿Pero cómo quedaste ahí? ¿Hice dos cursos? ¿Había un incendio, llegaste y te fuiste? No, no, no. Yo voy, me presento a estudio, reíndo. Manténgalo. Vamos en camino. Ey, no nos pusimos la más grande de bomberos. ¿Y el cuac? ¿Y el cuac? No agarraban el chiste. Disculpenme, todos dormidos. No, no, no. El panel de notables no agarró el chiste. Yo pensaba que si vas a ser bombero, igual con el peso sobrepeso que tenés, no podés. Es como que yo quiero ser bailarina, no se puede. Bueno, uno. Bueno, mirando para ahí. No aplaudan a ustedes a un compañero. No hablan la barbaridad. No aplaudan que lo están ninguno de un compañero. No, no, es cierto. O sea, uno la... Mirá, ya, contestá. La intención está. Ah, ser bombero, uno pone lo mejor. Pero tuvimos un caso de un bombero, ¿eh? Que les fue muy bien. Sí, sí. Y también, bueno, sí. Venimos para adelante, así la cámara te toma mejor. 38 años. Exactamente. Tenés un hijo de 7, estás separado. Exactamente. ¿Qué circunstancias te separaste? No sé, pero me vuelo algo, a ver. Y todo. Porque uno por ahí se olvida de uno. Se olvida de la parte cuando... Lo que vos sos. Porque te ponés la cabeza... Tienes que creer tu familia. Sí. Tu hijo, tenés que trabajar, 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 para que nada falte. Y a veces no es todo eso. Pero, ¿y eso qué tiene cuando te separaste? Y puede ser también que uno dejó de gustar a la otra persona. Puede ser que no, puede ser que sí. Pero todo influye. A mí, te lo digo, te acabo de conocer, en realidad, atrás de cámara te saludé, hablamos 30 segundos, y te conozco ahora. Me puedo equivocar de acá a Malasia y de vuelta. A ver... Para mí tiene el look de mujeriego, pero... ¡Epa! ¡Ah, sí! ¿Por qué? Tiene look pirata, me parece, no sé. Pero habló y no dijo nada, en realidad. Por eso, desde que llegó no dijo nada. Habló, habló, pero no dijo nada. El arito... ¿Cómo nos damos cuenta? Está bien, está producido. Y amuda, loqueadita. Amuda, loqueadita. Así va a bajar el colectivo. No, pero el pelo tiene un arreglo, la barba está prolija. Combinó zapatilla con remera. Está combinado zapatilla con remera. Los aritos. Y la batara... Esto acá... Mirá esto. Bueno, los ojos son de... La bombacha. Acá no hay improvisaciones, ¿eh? No, no, no. Yo me pongo lo primero que vi voy a la tele. ¡Qué define! Cuenta ganado. ¡Qué define! Ah, bueno. Pero está bien, Rodrigo. No, no, eh, no. Es normal. Bueno, camionero. ¿Seguís trabajás ahora? No. Camionero típico con mi gato. No, largaste. No, no. Se nos dividió Santa Fe. Perdón, Luisito. A partir de este momento se divide Santa Fe. ¿Por qué? Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Dale una oportunidad, Luisito. No lo conocés. ¿Por qué así ríos? No, porque él pierde votos de Santa Fe. Ah, es verdad que somos la punta. Ahí está la pareja para allá. Yo estoy de Santa Rafaela para allá. Está lejos un pueblo del otro. Eh, menos mal que estamos aquí. Acá la explicación de tu historia de vida es que comenzaste a engordar mucho a raíz del trabajo en el camión. Sí, son muchas horas de estar sentado, de no hacer nada. Son 14, 15 horas. Y bueno, después la típica de un camionero. Vos querés llegar a casa y lo primero que haces es un sándwich y una coca. Muy bien. Eh, hay una parte acá, vos mirabas el programa. Hace años que lo miro. ¿Y cuándo es que bajaste 16 kilos mirando el programa? Eh, o sea, yo me llamaron al principio que empezó el programa. Este año, 2017. Sí. Febrero. Febrero. Y bueno, y me llamaron, nunca pasó nada. O sea, quedamos todos ahí. Y es como que a mí me mató la cabeza eso. Sí. Y vi a Maxi, que yo siempre a Maxi lo seguí. Igual que al señor, o que diga que no íbamos, para mí era un capo. Sí. ¿Era? No, es un capo, es un capo. ¿Y qué pasó? Y me tomé el... Yo no sé, porque no soy un tipo cibernético. Yo mandé ese video que vieron, mandé otras cosas. ¿Visteabas mucho? Compremetiéndome con Maxi. Y bueno, ahí estoy. Y ahí estoy. Llevo ahora de retrocedido, que es lo que tengo el problema yo. ¿Pero que hiciste dieta por tu cuenta? Dieta por tu cuenta. ¿Y bajaste? 16 kilos. ¿Y qué pasó? Y bueno, ahora ese es el problema que tengo, que no mantengo. Me cuesta mantener, me cuesta... Acá ha habido participantes que están en el programa y no bajaron. Exactamente. Ojo que el caso de Rodrigo es el caso de mucha gente que ve Cuestión de Peso, que baja mirando el programa, agarrando recomendaciones. Hay mucha gente como él, que nos escribe permanentemente, que bajan una cantidad de kilos solamente mirando. Nos mandan las fotos. O sea, yo creo que, más de todo, que esto es un poquito de todos tenemos acá. Tengo un poquito de Luisito, tengo un poquito de él, tengo un poquito de todos. Yo te diría que pienses antes de tener algo de Gonzalo. Gonzalo dos veces. No, pero vos sabés que yo lo veo que es un tipo... Es el más malo de todos los malos del país de los malos. Vos sabés que yo tenía miedo, porque Gonzalo me iba así, ¡pah! No, no, es que es un grandote que le falta abrazo. Eso cuando entraste pensé que eras gay también. No, 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 no. Bueno. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos de la mano. Vamos de la mano. No, porque me dio a... La despedida de la comida de Rodrigo. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta comer? El asado. Ah, igual que Natalia, que también es el asado. Y igual que Maxi, que era camionero también, ¿te acordás? Y así terminó, se va ahí como es. Bueno, dale, despedida de la comida. Yo soy Rodrigo Antognoli, soy de Humberto Primo, provincia de Santa Fe, camionero, aspirante, bombero. Y bueno, vine aquí de tan lejos a luchar por la revancha de mi vida. Tengo 38 años, creo que estoy pesando 163 kilos, más o menos. Bueno, a mí me acaban de decir que esta nota es tu despedida de la comida. Bueno, gracias. Lo primero que se me cruza por la cabeza, Benicio, mi hijo. Quiero que no le pase lo mismo que a mí. Que la comida hay que respetarla. Que hace mal. Lo mejor que hay es la gran mesa de la pizza, las papas fritas. Arrivederci, la última será. El que fuma, puede dejar de fumar. El que toma, cuesta, pero puede dejar. Y vos, ¿cómo decís? ¿Cómo dejas de comer? Todo te dice, ah, come un poquito más. Cuando deciste que el pedacito más, fui. Pienso que llegué a perder mi matrimonio por la obesidad. No gustás. Sí. Por ahí no hacer caso, porque capaz que me quisieron cuidar y dije, no le doy bolilla. Yo vivo solo. Yo voy de mi casa al trabajo. Me notaba que cada vez que me quedaba más de mi casa, más encerrado. Creo que llegaba al punto, me faltó muy poco llegar al punto de no querer levantarme. Lo único sí que me hace muy bien es estar con mi hijo. Para verlo, él vive a 35 kilómetros donde yo vivo. Mi trabajo de camionero, hace pasaba un mes que no lo podía ver. Y ahí es donde yo flaqueaba. Ahí es donde yo me agarra el bajón y ahí es donde me descargaba con la comida. Comerme una granesa así grande y meterle tres huevos arriba. Y no sé, de postre, un alfajor y un chocolate. Quiero ser bombero porque soy del tipo que ayuda. Cuando estoy en el banco y veo a un hombre ciego a entrar y que nadie lo ayuda, y yo dejo mi lugar y me voy a ayudarlo. Suena la sirena de bombero y a mí se me pone la piel de gallina. Tiene que sacar a un compañero de adentro, sacar a una persona. La intención es que puede estar, pero el peso por ahí no me ayuda. Yo jugué al rugby unos cuantos años y creo que hoy, gracias a eso también, mi cuerpo tiene memoria. Yo puedo caminar, puedo hacer unas cuantas cosas, pero bueno, creo que estando mejor, de peso, de agilidad, podría estar mucho mejor. Otra cosa era la discriminación. Dicen, no, vos sos un gordito adulto, sos romántico. Sí, vos sos gordo, no te da la bolilla de la mina. Nadie te mira en tu persona, te están mirando en la panza o te están diciendo, pobre pide. Yo creo que esta es la mejor oportunidad que voy a tener y saber que hay un montón de gente que me va a ayudar. Bueno, ¿algo más que agregar? No, creo que es un poquito de todo lo que uno lleva adentro. Bueno, ¿hincha de algún club, fútbol? Sé que no, mi tío me hizo independiente. Muy bien, muy bien tu tío. Ya falta, mirá, ya somos tres. Gracias por la mano que nos dieron el fin de semana. De nada, para los hinchas de Boca. Pueden agradecernos cuando quieran. Bueno, quedate acá porque vamos a tener tu peso de inicio del programa. Espera acá, espera acá. Habrás visto muchas veces la famosa balanza. ¿Cuántas veces la viste? Acá la tenés ahora. Bueno, te cuento que ayer me tocó comer pelleto con salsa de hongo su premicto de las viandas del doctor Cormillot. Estaba riquísimo y no me quedé con hambre. Los participantes y panelistas también estamos bajando con estas viandas. Llama al 0800 10 345 8426 o ingresá a viandascormillot.com encargá las viandas y comenzá vos también a bajar de peso. Bueno. Andaste hasta la balanza. Cuando volvamos de la pausa, el primer peso de Rodrigo Antonioli. ¿Pesará 166 como dijo él? ¿Pesará más? ¿Pesará menos? ¿Bajó 16 kilos de febrero para acá? ¿Subió 16 kilos? ¿Es camionero? ¿Era camionero? ¿Es bombero? ¿Va a ser bombero? ¿Es de Independiente? ¿Es de Racing? Yo qué sé. Todo después de la pausa. Ya volvemos. Si se puede. Si se puede. No lo dudes, no un segundo. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Con un bravo de confianza. Si se puede. Si se puede. No lo dudes, no un segundo. Si se puede. Está la balanza por primera vez Rodrigo Antonioli, 38 años, de Humberto Primo, Santa Fe. Separado, tiene un hijo de 7 años. Camionero, aspirante a bombero. Dice que mirando este programa, este año bajó 16 kilos. Y estando acá lo asumió subir 3 o 4 en una semana. Bueno. Perdón, Gonzalo. ¿Cuánto bajó si no sabemos cuánto pesa? Porque es la magia de la televisión, Gonzalo. Realmente bajó los 16 kilos. Tiene mala onda. Hay que creer en la gente. ¿Por qué no la vamos a creer a él? En instantes se pesa Rodrigo. Y en instantes se pesan los participantes. No deben pesar lo mismo o menos de lo que pesaba en el viernes. El gran interrogante, la gran expectativa, la gran pregunta. ¿Cuánto pesará Natalia? Porque si Natalia pesa más, tenemos que pedirle disculpas todos durante una hora. Sí, y despedirla. No, no, vamos. Si querés ahí, no vamos. Ah, bueno. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop de caliente. Para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio. También para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artrostop de caliente hasta 3 veces por día. Para aplicar en la zona del dolor, Artrostop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artrostop de caliente, tu medicamento de confianza. No sé si se llega a poder con un plano muy corto, así es muy difícil. Esta obra de arte del profesor Verón. Casi, sí. De Masterchef. ¿Quién se dio mano ahí? Es que ponerte Jean... Jean... El hombre francés. Jean, cero, yo a Verón. La onda ha sido profanada. Emanuel, Emanuel Begón, Emanuel Begón. ¿Quién metió mano ahí? Macarena Rawson recién estaba comiendo con un tenedor. Con Silvia Azuler. Con Silvia Azuler las dos acá paradas robando. Y está rico. No esperaron al plato, del horno estaban comiendo. Ahora el doctor quemándose las pestañas, hablando de contaminación cruzada, de que no meta la cuchara. Y esas se meten en el horno directamente. Así. Porque lo volvimos a calentar para quemar todas las bacterias. Nuestro chefe Jean Verón. ¿Qué cuerpo tenías adentro? Jean Verón. Está todo perdido, Javier. Con eso se hace toda roja. De Jean Verón nos vamos a Rodrigo. Venga, vos también. Tranquilo, nervioso. Tranquilo. ¿Crees que pesás cuánto? ¿166? Puede ser. Puede ser el 179, ¿no? Sí. Puede ser el raro. O 166. Vamos, dale. La balanza es tuya. Vamos a ver, a conocer lo que nos falta conocer de Rodrigo Antonioli. Nuevo participante de Cuestión de Peso. Cree más o menos él, 166. Bastante más, Rodrigo. 176, 200. Ese es tu pesaje inicial. 176 kilos, 200 gramos. ¿Qué pasó? Estoy aprendiendo a tener ojo. Dije 179, perdonen. Me bloqueo por 3. A mí 166 no me daba. No. 10 kilos más de lo que él pensaba. Dejar de controlarse, dejar de prestarle atención, ¿no? Podemos subir 10 kilos y no darnos cuenta. 15 días. ¿Te quedaste impactado? Sí, porque 15 días que no estuve. Bueno, ¿cuándo fue la despedida de la comida? La despedida de la comida. Hoy. A media. Ah, hoy al mediodía. Claro, claro. Bueno. Habría que sacarle un... Ah, 10 kilos. Pero 10 kilos no. ¿Cuánto le sacamos? No, no, no. Un kilo y medio menos. A ver si estás en 5. Con el desayuno más. Un abdomen inflamado. Estuvimos con la doctora Fedele viendo y calculamos que el primer descenso es a 120. 120 kilos. 120 kilos, o sea 56 kilos, Gabriela. Sí, 56 kilos. Sí, es lo que necesite para su índice de masa y demás. 1,77. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Quieren que le midamos? Y para tomen. Él es bien manzana. No hay tiempo, no. No hay tiempo. Para mejorar su estado de salud, seguramente. No sabemos cuál es el historial. No sabemos. ¿Algún historial médico marcado? Diabetes, hipertensión. Los estudios que me han hecho hace poco, cuando empecé los cursos, tengo todo corrido por la misma obesidad, según lo que me dijo. ¿Alto el colesterol? ¿Qué es todo corrido? Todo alterado. Todo alterado. No tengo nada grave. ¿Qué te marcó en particular que está corrido? La diabetes. La diabetes. ¿Qué edad tenía, Rodrigo? Bueno, eso es algo interesante, que también lo estamos trabajando con Lucas. Mañana mismo él ya empieza a tener las consultas y vamos a pedirle todos los estudios. Así que dentro de poco ya les podemos avisar. Pero a él le han dicho ya que él era diabético. Supongo que será diabetes, colesterol y lo clásico corrido. Síndrome metabólico, como le decimos nosotros. Lo vecino nunca hacía algo. Me dijeron también en su análisis que tengo insulina resistente. Sí, claro. Esa es una prediabetes, ¿no? Lo que le decimos prediabetes. Lo que parece antes de la diabetes. Eso sí que no. Vamos a tiempo. Hay que ver ahora cómo está ese azúcar. Vamos a tiempo. Me medicaron, pero nunca tomé la medicación. No, lo medicaron, pero no la tomó. ¿Por qué? Hay que estaría bueno que lo pongas. No tuviste plata para comprar, la compraste y no la tomaste, no la fuiste a buscar. Exactamente, fue justo con el trayecto que uno deja de trabajar, se corta la sociedad que cubre casi el 70% de lo que vale y es cara. Y como es silenciosa la diabetes, no lo siente, no siente los síntomas, no duele, entonces lo dejan pasar, pero lastima. Bueno, al lugar de retuto que es al lado de Romina. Señores y señores, comienza la balanza. Faltan un poquito más, ¿no? De 20 minutos para las 6 de la tarde. En esta ciudad que solo llueve, llueve y llueve, Gonzalo. ¿Cómo le ha cambiado el cuerpo a Gonzalo? Tremendo. Tremendo, ¿eh? ¿Cuántos llevás bajados? 21 kilos, dijo Abrón. 21, 100. 21, 100. La fiesta de los 20. La fiesta de los 20. La fiesta de los 20. Hoy el señor tiene que pesar 115 kilos, ¿no, Mariano? Así es. Le fue por 100 gramos a Foll viernes, pesó 115 exactos y eso tiene que pesar ahora. Está muy confiado. 115 o menos. No, recién dije si paso en la fiesta. No, está asustado. Bueno, a ver, vamos a ver si es cierto o no. A ver si podemos celebrar los más de 20 kilos bajados de Gonzalo. Vamos por paso. Arranca una nueva eliminación en cuestión de peso y hoy es lunes, gris, y tienen que mantener lo que pesaron el viernes. Es el 115 o menos. Si no, con sus más de 20 kilos bajados se va de cuestión de peso. 115 o menos. Lo mismo o menos que el viernes. Gonzalo. ¡Te quedas! ¡Chapaste con lo justo! Ni más ni menos. Pesó 115. ¡Qué border! ¡Justo! Justo, justo. Border, border. En el límite. Me falta la actividad física. Sí, porque la dieta está bien, ¿eh? Estuvo con mi día. ¿Cómo la actividad física? Claro, hicimos la actividad física el sábado, pero yo estaba medio ahí. Medio ahí, ¿qué? La actividad física es todos los días. Hay que reforzarla ya en este sábado. Sí, sí. ¿En medio cómo estaba? No, estaba como medio ahí, con esto de los 20 kilos, con lo del cumpleaños, cumpleaños live, no live, como un montón de cosas que uno se remueve estando acá. Claro, estoy como medio ahí con todo lo que bajé. ¿Medio ahí de qué? ¿De caerte un pozo? No, no, uno pensando todo lo que fue lo grande estando en el programa. Yo comía con sal, no como con sal. Comía con aceite, como sin aceite. Está bien, está bien. Todos mis cambios, estoy como... Cambios fuertes. Bien, Gonzalo, está bueno. Aplauso para Gonzalo. Tenemos nota, esperen, esperen, tenemos nota. Porque fue con Sergio, fueron a una pizzería. Así es, que es la comida que más le gusta. A ver los 20 kilos que bajó. Exactamente. En proporción, dale, mirá. Pesaje inicial de Gonzalo Branchezzi, 26 años, nuevo participante, que arranca su tratamiento con 136 kilos, 100 gramos. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? ¿Usted es el maestro pizzero? Sí, me de los días. Yo te voy a pedir lo siguiente. ¿Vos tenés 20 kilos de pizza? Sin ningún problema. ¿Sí? ¿La hacemos marchar? La marchamos. Muy bien. Gonzalo, por 400 gramos. Te quedaba en el cuestion de peso. Esto quiere decir que bajó 20 kilos, 300 gramos. Un aplauso. Más de 20 kilos, acá. ¡Vamos! ¿Cuánto crees vos que pesa una pizza de estas? Entre un kilo, entre 700 gramos y un kilo. Un kilo 600. ¿Qué era? ¿Más almuerzo, cena, pizza? ¿Cualquiera de las dos comidas? Cena, no, era más cena. Así a la noche. Más cena. Me pedía dos y la otra mitad me la borraba para el desayuno. Está bien. Vamos con la segunda. 970 gramos. Entonces tenemos acá la cena. Y acá nos quedaba para el otro día... Sí, es infaltable. ...el desayuno. ¿No te darías un gustito con toda esta cantidad de pizza? Hoy no. Bueno, con toda la cantidad no, pero con unas porciones... Hoy no. ¿No? Hoy sí. ¿Querés que te diga? No te creas. 8 kilos. ¿Más pizza, por favor? Ahora, estando acá, sí me doy cuenta de lo enfermo que estaba. Y me doy cuenta de los permitidos, en que uno no puede parar. ¿Cuánto tenemos ahí? Unos 600. Unos 600. Más pizza, por favor. Es rico. Es doloroso. Quiero que lo sostengas. Quiero que lo sostengas. Jamás me di cuenta que tres pizzas pesaran tanto. ¿Viste qué es lo que te dicen? Bueno, me cae pesado al estómago, me cae pesado al hígado. Bueno, es pesado en los brazos nada más. ¿Por qué? Por suerte no te estás dando el atracón con esta cantidad de pizzas. Estamos casi en 17 quintos, ¿sí? Tenemos que llegar a los 20. Yo te pedí una que es como la reina de las pizzas. La pizza Lomo. La vamos a pesar a ver si llegamos a los 20. A ver. Muy bien. Tres kilos y medio de pizza. Llegamos a los 20 kilos bajados. Yo la verdad que siempre dije que entré acá, como que nunca discutiría con los doctores. Y creo que nunca discutí. Sí. Porque lo que nunca meterías con la dieta y nunca discutí nada. Es más, hasta te pregunto si esto es sano o no. Si vos decís que es sano, yo te lo creo. Yo creo que... Pero también como que ya está. Ya terminó el ejercicio. Si querés, terminó. ¿Te querés ir? ¿Por qué? ¿No te gusta? No. ¿Por qué? Claro, se te juntó el cumpleaños con los 20 kilos, ¿no? Claro, es como una... Aparte, lo que más me quedó, aparte de adelgazar, acá aprendí a desayunar. Algo que es básico para un niño, desayunar. Yo no desayunaba, almorzaba, cenaba y así a las 24 horas. ¿Te acordás cuando te fuimos a buscar allá que estabas comiendo bondiola? Sí. En un puestito en la Costanera Sur, ¿te acordás? Sí, bueno, yo eso lo comía hasta desayuno. Yo salía de bailar y no me iba a desayunar, me iba a comer. Y ahora no. Pero bueno, gracias a ellos... Mirá lo que eres y mirá lo que sos ahora. Es impresionante tu cambio. Sí, es impresionante. Y lo peor es que cuando yo entré acá, jamás me vi gordo, jamás. Jamás. Siempre tuve buena autoestima, nunca reconocí que estaba enfermo. Estando acá, aparte, aprendí eso. Que es una enfermedad, que realmente es algo malo. Hasta cuando nos despedimos de la comida, ahí me doy cuenta qué mal que estaba antes de entrar. Está bueno que el tomo es conciencia. A ver, Lucía tiene remeras. Contanos qué son estas remeras. Ah, sí. Las remeras que antes usaba. Y en realidad tenía más, pero algunas se las regalé a Luis. A Luis le regalé una musculosa. A Marcos la había regalado... Estas son las que vos... Sí, que ya no uso más. Bueno, pará, tenemos un informe del tema. Con la diferencia de tu cuerpo y después, ¿vos qué vas a hacer con estas remeras? Yo ya las había traído un par a Luis, las había traído un par a Max. Esto te queda muy grande ahora. Sí, y donarla. Dale. Ponete mientras, mientras vemos el informe, ponete la remera a ver cómo te queda. Dale. Esta. Me llamo Gonzalo Damián Branchezzi. Tengo 26 años. Mi peso actual es de 145, 150. Hay ropa que me va a entrar, ropa que antes no me entraba. Y ropa que ya me va gigante. Ya doné un par de ropa a los chicos de ahí y voy a ver si puedo donar más. Esta ya me va gigante. Ya me va re gigante. Esta la podría donar tranquilamente. Esta la usaba también cuando estaba en 140, no sé. Esta la pude ir a Luisito. Que Luisito es más común para vestirse y usa cualquier cosa. Esta camisa todavía no me entra. Es justo la verdad. Todavía no me entra. Cuando esté más flaco, creo que ahí me la voy a poder usar. Esta camisa antes no me entraba. Me pone contento ver que ahora me puedo poner cosas que antes no. Disfruto mucho el momento de que ahora me empieza a entrar ropa que antes no, ropa que por ahí estaba a la moda y yo no la he podido usar. Sí, no tenía ese miedo a nunca la voy a poder usar. Yo sabía que en algún momento yo lo iba a cumplir con todo lo que me propongo. Bueno, mirá la remera que tenía puesta en la primera aparición. Mirá, mirá, mirá. Todo lo que me sobra. Vente así que te costó 12 de no, ¿ves? Mirá. Mirá acá. Queda gigante. Mirá la diferencia. ¿Y pantalones? ¿Te pasa lo mismo? No, encima lo peor es que me pasó, los regalé a todos ya. Pantalones los regalé. ¿Y cuánto tenías detalle y cuánto tenés ahora? Ahora tengo 46, 48, así es elastizado y usaba 58. Bajó un montón. Es más, me fui a comprar ropa al primer mes y medio y ya esa ropa ya me queda grande. Ahí voy notando la diferencia. Está bien que regale ropa, pero quédate solo con una prenda, con una prenda de arriba y un pantalón o algo. Siempre quédate con eso que va a ser para que te quede para el recuerdo. Será algo que tengo que trabajar porque yo ni la quiero ver, la empezar a regalar como... No, tenéla, tenéla. En un conjunto, así te acordás. Aplauso para Gonzalo que ha bajado más de 20 kilos. Vamos, vamos, vamos. Felicitaciones. Felicitaciones. Dale, dale, dale. Quiero agradecerle a las dos profesoras, a Verónica que está acá y a la otra profesora y agradecerle a Mariela y a Natalia Natalini, la nutricionista, que fuera de eso, una grosa. Gracias. Bueno, ya vamos a pesar, resto de los participantes. Alberto quería comentarnos algo. Sí, yo quería decir que desde el Instituto Argentino de Nutrición, hoy empezamos en Tigre, el primer instituto de alimentación saludable y nutricional, lo dirige Gisela Zamora. Primero instituto del país. Bueno, Nadia a la balanza. Vamos, Nadia. Vamos, dale, dale. También bajo 20 kilos. Vamos, Nadia, que viene con todo. Está muy cerca también de llegar a los primeros 20 kilos bajados. Tiene que pesar 120 kilos 700 o menos. Por 300 gramos, algo bueno, algo justo, que no la complicó para hoy, le fue bien el viernes. Pero hay que mantener lo mismo, menos que el viernes. Pasó Gonzalo, Nadia, vos. Por más de un kilo, por un kilo 100. Te quedás en cuestión de peso y rompiste la barrera de los 120 kilos. Ya, tención. 119, 600 pesos. Rompiste la barrera de los 120. Estás a 300 gramos, si no me fallan los números. Así es, a 300 gramos de bajar 20. ¡Bás a 300 gramos de los 20! Si Dios quiere el viernes bajar todo, hacemos lo de la ropa, traer ropa. Porque todos hacemos lo mismo, pero vamos a... Hay que pasar los 20. No, sí, lo voy a pasar. Bueno, muy bien. Lorna, ahí está un silencio hoy, Lorna. ¿Qué tal, Lorna? ¿Bien? ¿Tus cosas bien? Bien. ¿Qué tal el fin de? ¿El fin de bien, Lorna? Tranquilo, el fin de... El sábado hicimos mucha actividad. Claro, el piqui. El domingo no hice nada, solamente compré una tele y no comí nada rico. ¿Cómo son tus domingos sin Susana? Y la extraño. Claro. El domingo le faltaba algo. La lluviosa. Dale. Sin Susana. Eliminación para Lorna. Lunes. Deben mantener el mismo pesaje que el viernes. Para seguir, por lo menos, en cuestión de peso, hasta el próximo viernes. 114 en el caso de Lorna. Eso pesó el viernes. Eso o menos tiene que pesar ahora. Se queda o se va Lorna de cuestión de peso. Lorna. Por un kilo, 200 gramos. Lorna. ¡Te queda! ¡Sí! ¡1218! ¡1218! ¡1218! ¡1218! ¿Cuánto bajó? No come. No come. Come poquito y deja pasar muchas horas sin comerlo. Ni fíjate de... Bajás mucho, Lorna. Entonces te cuesta mucho la vara para el viernes. Claro. Es así. Pero igual ahora tendría bajado el 1% del viernes. No, no, no. Bueno, no. El viernes es un fin de semana. Chao. El 1 de esto. ¿No es de viernes a viernes? No, el 1 del viernes. No. Ah, ok. El viernes. Ah, perdón, el 1 del viernes. Ya pasó lo del viernes. Tiene razón la señora. Pero Lorna tiene razón. ¿Y cuánto tiene que pesar? Muy bien, Lorna. Tiene razón. Esperemos. Vamos, vamos, que seguimos. Dale, vení rápido porque no llegamos. Hay que pesar a Luisito, hay que pesar a Natalia. Gran expectativa. Para terminar con la tos de verdad, aspectos en hierbas y miel. El jarabe que no produce somnolencia con extractos de hierbas y miel, mienta, limón y ecoliptos. Todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, expectosan pediátrico de 2 a 9 años de rico gusto, sin alcohol y con soles ingredientes que no producen somnolencia. Expectosan hierbas y miel y expectosan pediátrico. Un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. 8 minutos del programa. Lucas a la balanza. Eliminación. Mantener el número que registró la balanza el viernes. Eso tienen que hacer. Lograr hoy para seguir en cuestión de peso. Pasó Gonzalo. Con lo justo. Pasó Nadia. Y Lorna bajaron más de un kilo las dos. Lucas tiene que pesar 169, 800 o menos. Seguir por debajo de los 170 para seguir en cuestión de peso. Lucas. 169, 8 o menos. Lucas. Por un kilo. ¿Vos? También te quedás en cuestión de peso. 168, 800. 7 kilos en muy poco tiempo. Así es. Y además algo bueno. El mejor festejo de todo lo que ha visto usted. Sí. Mirándola acá. Ponete. 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 Hasta ahora los dos, Lucas y Romina, en silencio. Vamos a ver, Romina, en silencio. Van bajando, bajando de peso. Romina, la balanza es tuya. Como que no quiere así la cosa. Claro. Y Romina fue una de las que más bajó. El último viernes. Por un kilo 300 le fue bien y pesó 133, 700. Puede eso no favorecerla en este pesaje. Bajó mucho. 133, 700 o menos. Romina. Te quedás o te vas de cuestión de peso. Por casi dos kilos, te quedás bajo un kilo 900 durante el fin de Aguante el Paraguay. Pajo los campanas o tanto, 31, 800. Vamos a ver. El viernes ponemos kilómetro 11. Mirálo a Luisito cómo le zapatea. Otra que se quedó con los. ¿Qué si se zapatea? No, pero esto es chamamé, no es zapateo. Eso es de sambo chacarera, esto es chamamé. ¿Cuánto lleva bajado? 4,800. Muy bien, Rome, ¿eh? Muy bien, Lucas y muy bien, Romina. Bueno, Natalia envuelta en un gran interrogante venía. ¿Qué me toca a mí ahora? Claro, porque... Sí, estoy atrás de mí. Y tenés razón. Yo también estamos transpirados por vos, querida. Porque si viniste acá a aumentar, no sé. Dame un abrazo, dame un abrazo. Le doy un abrazo. De hincha independiente a hincha independiente, dale. A ver. De nada a ver. Ay, qué le da, Dios mío. Natalia entró con 88 kilos hace muy pocos días, la semana pasada. Registró su pesaje para esta primera eliminación de ella el viernes. Y ese pesaje mostró 400 gramos más que su pesaje inicial. O sea, hasta ahora aumentó Natalia. 88,400 tiene que pesar para arrancar bien. Primera eliminación para ella, 88,400 o menos. Natalia. Nati. ¡Te quedás! Sí, bajó un kilo 300, 87,100. Se queda. Bueno, el mejor grito de... ¿Para cuánto? Que no escuchaste. Bajó un kilo 300. 87,100, bajaste un kilo 300. ¡Bravo! Me ejercité, hice todo aquí en la letra. Decí que no hay tiempo. Si no, mañana te prometo, Kiki, a pedido del público que bailes de vuelta como bailaste. Porque es espectacular. Por fin, qué bueno. La verdad, bueno. ¡Qué bueno! ¿Qué tal, Juani? ¿Tu foto está bien? ¿La familia bien? Bien. ¿A cuánto está de irse este chico? A gramos. De irse bien por la puerta grande, digo. A 600 gramos. A 600 gramos del alta. Puede llegar ahora, cuidado. ¡Atención! Capaz que llegue ahora, ¿eh? Puede ser, ¿eh? A ver, Juan. Zafó con lo justito el último viernes. Pesó 90, 600. Muy cerca de su alta. Logrará pesar lo mismo. 90, 600 o menos. Puede romper la barrera. Puede llegar al alta. También puede irse de cuestión de peso, Juani. Por solo 100 gramos, Juan Ignacio. Después del fin de semana. ¿Te quedás en cuestión de peso? Sigue zapando, sigue zapando. Solo por 100 gramos. 90 y medio, beso. Estás a medio kilo del alta. La pregunta es, ¿puede seguir en el programa sin llegar a bajar el medio kilo? ¿Es capaz que quiere seguir? Dice, bajo 300 gramos, no medio kilo. Lo tenemos que valorar ese día, de acuerdo a una cantidad de cosas que se comprometa, porque el compromiso va a ser el doble o el triple del que le hizo. No, la otra cuestión es, si te vas el viernes, andate por la puerta grande. Claro, claro, no, no, no. Andate de penalta. No te vayas. Es impresionante el cambio que se ve en el registro, sobre todo el fin de semana. Le costaba mucho organizarse, elegir las comidas, y la verdad que ha mejorado muchísimo. Y dejá de derretarla a tu mamá, porque habla por teléfono conmigo. Bueno, está a 800 gramos de irse por la puerta grande. A 500. A 500 del alta, pero tiene que bajar el 1. Ah, bueno. Ah, sí, claro. Del viernes. Bien, Fabián, claro. Bueno, quedó para el final. No, el alta no tiene que bajar el 1. Sí, para el viernes. Cuando llega el alta, llega el alta. Luisito, los papeles están alrededor. Alrededor. No inventemos, los papeles estos no pesan nada. No, no. No pesan nada. Ya tenés la carga. La balanza es toda tuya. Gracias. Suerte. ¿Listo? Todo bien. Después de una de las semanas más difíciles, que llevó a estar complicado por 5 kilos y medio, del jueves para el viernes bajó los últimos 2 kilos, para no irse, y lo logró. Tiene que pesar hoy 193 o menos. Tiene que seguir bajando. Ay, Luisito, ay. De alguna forma sigue complicado, porque bajó mucho toda la semana anterior. ¿Se queda o se va Luis de cuestión de peso? Por 800 gramos, Luisito. ¡Seguís! ¡Te quedás! ¡Va! 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 Una razón que no había avisado que no es, se recupere, que ojalá mañana esté con nosotros. Ah. Se tuvo un problema con algo que le quedó mal. Una alergia. Bueno, una alergia. Los participantes estuvieron en el complejo de los privilegiados de Verazategui, exigiendo su cuerpo al máximo en la pileta climatizada que tiene ahí, que mañana te vamos a poner todo el informe. Sí. Además, estuvieron de picnic el sábado. Sí. Todo eso hicimos. ¿Y cómo llegamos? Mirá, si está empezando a viajar, Flecha Bus te lleva a más de 400 destinos con la mayor frecuencia en servicios. Ingresá a flechaboz.com.ar y encontrá los mejores descuentos. ¿Cómo llegamos con Flecha Bus? Si no, vamos a Verazategui, al Parque Sarmiento. ¿Por los putos dijo? Ah, es un tape además, lo de los participantes de Com... Dale, dale, dale a Verazategui, dale. A ver. Estamos en el complejo municipal Los Privilegiados. Este es un espacio recreativo y deportivo donde tenemos actividades gratis para todas las edades. Vamos a hacer una entrada en calor con Martín. Martín es profe de acá, así que al agua. Vamos a caminar, no por la parte de pieza, dale. Van y vienen, corriendo. Adentro de la cabeza, adentro. No veo el agua que me moje, no me están mojando. ¡Vamos! Cuando volvamos, mañana va a haber un informe completo. Y mañana, ¿qué? ¡Cuestión de besos! Con una nueva participante. ¡Vamos! 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 Si se puede, si se puede, si se puede.